Música Me siento que te amaba y no me he perdido, pero esa voz estaba y ya no me volví, no quiero que te aparezca, pero es algo que también, no eres que me quiera a tu lado. Me siento que te amaba y no me he perdido, pero es algo que también me he perdido, pero es algo que también me he perdido. Música 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 Música